Muy buenas tardes, muy buenos días, mi nombre es Walter Bernoui y les doy la bienvenida a esta clase titulada cómo funciona Medicare en el dos mil veintitrés, ¿OK? Si es la primera vez que nos visitas, si es la primera vez que pues atiendes esta clase, mi nombre es Walter Bernoui, soy agente de seguros, pues, especializado, especializado en Medicare, ¿Sí? Mi, pues, básicamente mi licencia está en la Florida, pero nuestra agencia ayuda a casi cuarenta estados, así que si no vives en la Florida, de repente vives en New Jersey, Texas, California, este, no sé, en cualquier estado, es posible que te podamos ayudar, solo tienes que contactarnos al número que aparece en la pantalla o hacer tu cita en la opción, en el enlace que va a aparecer aquí disponible, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y bueno, sin mayor preámbulo, continuemos, si tienes preguntas, puedes mandarme tú un correo electrónico a Walter arroba aprendiendo medicare.com también, pues, tómate la libertad, si es que, pues, este, tienes alguna duda, siéntete libre de llamarnos al número que, pues, aparece en la pantalla para, pues, cualquier duda, consulta, o, pues, si es que quieres hacer una cita con nosotros, ¿Ok? Y bueno, déjame chequear acá, vamos a ver si todo está en su orden, mientras tanto, si es que quieres poner en el chat, me puedes decir de qué ciudad nos estás viendo, vaya a ser de que, pues, no sé, más solo por curiosidad, mientras, pues, estamos acá acomodando estas cositas, tú sabes que la tecnología a veces se complica un poco, tengo que asegurarme que los sonidos estén on point, como dicen en inglés, ¿Verdad? Así, dame solo un segundito, y ahí va. Perfecto, ahora sí, estamos entonces conectados a, todo bien, todo bien. Perfecto, entonces, continuamos. Continuamos. Entonces, hoy vamos a, pues, hablar de qué es lo que es Medicare, ¿Sí? Y las dos opciones que ofrece el eh gobierno, ¿Sí? Por un la es el Medicare o el Advantage. Aquí te pregunto, bueno Walter, ¿Cómo así que dos opciones? Y pues, yo ando recibiendo cartas, tarjetas, y pues, este, ¿Cómo? Explícame esa situación. Bueno, lo que sucede es que el gobierno, cuando tú cumples sesenta y cinco años, te da a elegir dos opciones de cómo cubrirte tu cobertura, porque ya como lo vamos a hablar más adelante, tener esa tarjeta que aparece en la pantalla no es suficiente, ¿De acuerdo? Entonces, o es una opción, o es otra opción, y dentro de cada opción, existen muchísimos planes, ¿De acuerdo? Aquí lo más importante es que cuando tú recibas una correspondencia de, después tú sabes, de estas compañías de seguro, lo que sea, tú sepas reconocer, o es de esta opción, o es de otra opción. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿Ok? No sin antes, si de repente es la primera vez que ves esta clase, o de repente tú ya eres, este, te has suscrito, te invito a que te suscribas a, a nuestro canal aprendiendomedicare.com, que está disponible, pues, obviamente aquí en YouTube, pero si no, si nos estás viendo de otra plataforma, visita el canal de YouTube, busca aprendiendomedicare, suscríbete, y te va a llegar, pues, las notificaciones de todos los videos que vamos a subir, ¿Ok? Toda la semana subimos por lo menos cuatro o cinco videos, y pues, si estás interesado en apoyarnos, puedes obtener, eh, una de las dos publicaciones que tenemos, escribir una pequeña guía, que se llama, ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Cinco pasos sencillos de seguir, ¿De acuerdo? Puedes comprar esta, esta guía, que es una guía, eh, muy básica, algo para, para más o menos, si es que no tienes el tiempo de ver videos, y a ti te gusta leer, de repente esto te puede orientar, y pues, si estás interesado en adentrarte más en el tema de cómo funciona el Medigap, también escribí este librito, que también es una guía de estudio, donde respondo, donde básicamente he plasmado las cincuenta preguntas más comunes referente al tema del Medicare suplementario, o Medigap, y está en español, lo que hay en la imagen aparece en inglés, pero es en español, ¿De acuerdo? Y pues, quiero hacer este descargo, que es muy importante, esta clase cien por ciento educativa, ¿Sí? Yo no trabajo para el gobierno, no trabajo para Medicare, no trabajo para el seguro social, ni, ni ninguna entidad estatal, yo soy agente de seguros independiente, mi licencia base está aquí en el estado de la Florida, pero ayudamos a casi cuarenta estados en la Unión Americana, es posible que te podamos ayudar, por eso me tomo la libertad de, pues, enviar este video y hacerlo, eh, hacer que la captura, que hacer que la visualización sea nacional, y pues, eh, no represento el interés de ninguna compañía de seguros y el propósito de esta clase no es que ustedes, eh, elijan ciertas compañías, no. Todo esta clase, todo este esfuerzo, el esfuerzo de haber hecho esto, es para, pues, poder resumir este famoso libro que es de Medicare y Usted, ¿De acuerdo? Acá te lo voy a enseñar, es esto de acá, ay, no está, ¿Dónde está? Aquí. Uy, no, se me fue. Vamos a ver. Ahí está, Medicare y Usted. Tú puedes leerte las ciento, ¿Cuántas, cuántas páginas son? Son 130 páginas, 65 hojas, puedes leerte esto, o puedes verte esta clase, tomar nota, y pues, más o menos entenderla, ¿Ok? Entonces, como dijo el dermatólogo, vamos directo al grano. Ah, a propósito, y si tienes alguna pregunta, usa esta clase, ¿De acuerdo? Usa esta clase, toma notas y habla con tu agente, ¿De acuerdo? Converso con tu agente, mira, escucha esta clase, dime qué opciones tengo, y si no tienes agente, pues, con mucho gusto nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla. Walter, ¿Qué es Medicare? Muy sencillo, Medicare es una seguranza o seguro, como quieras llamarlo, es un seguro de salud para personas de 65 años o más, ¿Ok? Es un seguro de salud para personas de 65 años o más. Quizá tú dices, mira, sabes que Walter, yo conozco gente menor de 65 años que ya tiene Medicare. Efectivamente, hay algunos casos donde una persona siendo menor de 65 años es elegible a Medicare y son las personas que son menores de 65 años y están deshabilitados como mínimo por al menos 24 meses, o de repente una persona menor de 65 años padece de una condición renal que requiera diálisis o trasplante de riñón, o quizá la persona padece de esclerosis lateral amiotrófica, ¿De acuerdo? Ahora sí estamos mejor. Esclerosis lateral amiotrófica, ¿De acuerdo? En esos casos una persona es elegible para Medicare siendo menor de 65 años, ¿Ok? Ahora, también cabe mencionar que el Medicare no es el Medicaid o medical, ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes y te digo porque esto se tiende mucho a confundir, ¿De acuerdo? Medicare no tiene nada que ver con medical, así que tienes que tener muchísimo cuidado, ¿De acuerdo? Bueno, Walter, ¿Cuándo me puedo inscribir? ¿Cuándo me puedo inscribir? Perfecto, entonces, básicamente tú puedes inscribirte durante el periodo inicial de inscripción, esto es básicamente para las personas que cumplen 65 años. Medicare en teoría empieza el primer día del mes que tú cumples 65, por ejemplo, mi cumpleaños es el 28 de agosto, ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, si yo soy elegible para Medicare, Medicare va a empezar el primero de agosto, pero aún así mi Medicare empieza el primero de agosto, que es el primero del mes que cumplo 65, la registración no se hace ese mes, el gobierno te dice, bueno, señor, señora, usted tiene que hacerlo tres meses antes, comenzar a hacer esa gestión tres meses antes. Entonces, si yo cumplo en agosto, tres meses antes es mayo, en mayo es donde yo tengo que comenzar a llamar al seguro social para decirles, mire, señor, señora del seguro social, ya en tres meses voy a inscribir un Medicare, voy a solicitar la parte A y la parte B de Medicare, ¿De acuerdo? Walter, entonces, ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, tú puedes empezar tres meses antes de cumplir 65 años, que es lo más recomendable. Si por X motivos no puedes hacerlo, puedes hacerlo el mes que cumple 65 o también puedes hacerlo en el peor de los casos, tres meses después de cumplir 65. Entonces, ese periodo de siete meses se le conoce como el periodo inicial de inscripción, ¿De acuerdo? El periodo inicial de inscripción, ¿Sí? Walter, ¿Y qué pasa si por X motivos a me pasó, no pude inscribirme, este, bueno, se me pasó, pues me fui de viaje, me fui a Perú, a Colombia, me fui a Chile, Argentina, Honduras, y pues se me pasó, me viajé, etcétera, a mi país, y se me fue. Perfecto. Bueno, si tú no te inscribes en ese periodo inicial, ¿De acuerdo? Tú te puedes inscribir en un periodo que se llama periodo general de inscripción, ¿De acuerdo? En el año dos mil veintitrés, el periodo general de inscripción, si tú te haces, si se te pasó el periodo inicial, tú puedes hacerlo en el durante el primer trimestre del año, durante los primeros tres meses. Entonces, si por ejemplo, se te pasó y tú, pues, tienes del primero de enero hasta el treinta y uno de marzo. Si tú, entonces, si tú te inscribes en ese periodo, empieza el primero del mes siguiente de la inscripción, ¿Verdad? Si por ejemplo tú llamaste la quincena de enero, entonces empieza el primero de febrero. Si tú llamaste la quincena de febrero, empieza el primero de marzo. Y si llamaste en marzo, empieza el primero de abril, y ahí se acabó el último día de marzo, se acaba lo que es el periodo general de inscripción. ¿Verdad, Walter? Entonces, si me voy y se me pasa, ¿Puedo inscribirme durante el periodo general general de inscripción? Bueno, lo puedes hacer, pero tienes que tener en consideración si tú no te inscribes cuando está supuesto hacerlo, ¿De acuerdo? Tengo la corbata ahí, no se ve tan bonito, ahora sí se ve bonito. Ahora sí. Bueno, si no te inscribes cuando está supuesto hacerlo, ¿De acuerdo? Puedes pagar penalidades. ¿De acuerdo? Puedes pagar penalidades, ¿Sí? Así que si tú estás por cumplir 65 años, inscribes y te llama tres meses antes al Seguro Social para hacer las cosas con tiempo, ¿De acuerdo? Por lo general, si de repente te hiciste ciudadano americano, si te hiciste residente permanente, hay veces que ellos, el Seguro Social te pide documentación, ¿Verdad? Y uno pues es humano, a veces uno pierde las cosas, si necesita una copia, eso demora, a veces tú tienes, de repente te piden el certificado de ciudadanía y no lo tienes, ¿Sí? Entonces te va a tocar pagar y ordenarlo, entonces eso va a demorar un tiempo, por eso llama tres meses antes de cumplir 65 años. Bueno, Walter, ¿Qué pasa si yo tengo aseguranza en mi trabajo? Decidí quedarme con la aseguranza en mi trabajo, soy mayor de 65 años, ¿De acuerdo? Y quiero hacer la transición del Seguro del Trabajo a Medicare, ¿Qué es lo que hago? Bueno, muy sencillo, tú tienes lo que se llama el periodo especial de inscripción, ¿Verdad? El periodo especial, es un periodo especial para las personas que no se inscribieron en la parte, en el Medicare, en la tarjeta que aparece en la pantalla, porque decidieron quedarse con la aseguranza del trabajo, ¿Sí? Entonces ya vamos a hablar de este tema, ¿Sí? Hay veces que el gobierno te permite quedarte con la aseguranza del trabajo, ¿No? Y esperar a que, pues, se acabe, termines de trabajar, por ende, se acabe el seguro, para poder hacer la transición del seguro del trabajo a Medicare, puedes hacerlo sin penalidad. A ese periodo se le llama el periodo especial de inscripción, ¿Ok? ¿Cómo me puedo inscribir? ¿Verdad? Ya sabes cuándo, ahora, ¿Cómo te puedes inscribir? Walter, a mí me han dicho, me ha contado mi vecina, a mi amigo, pues, eso siempre pasa, ¿No? Uno a veces te toma información de las fuentes equivocadas, porque lamentablemente, te lo digo, que, pues, o sea, yo converso con gente todos los días y lamentablemente mucha gente obtiene consejos de personas que, pues, les dan, que no saben tampoco cómo funciona Medicare. Tienes que entender esto. Tienes que entender eso y te lo digo por experiencia, ¿De acuerdo? Si tú conoces a alguien mayor de 65 o que ya tiene Medicare, pregúntale tú cómo funciona Medicare y te garantizo de que 8 o de que al 8 de cada 10 personas no sabe cómo funciona Medicare. Así que al tú escuchar esta clase, repetirla, retroceder, avanzar, tomar nota, ¿Sí? Al margen, si nos vamos a volver a ver o no, yo te garantizo que a ti te va a poner en posición, en una posición de alguna otra forma diferente al resto. Hay agentes de seguros que tampoco tienen la mínima idea de cómo funciona Medicare. ¿De acuerdo? Te lo digo porque, pues, tengo agentes, trabajo con agentes y nos tienen la gente que viene, licenciados, gente ya con licencia, que toca capacitarlos o recapacitarlos o aclarar dudas. Pero bueno, eso no es el punto. ¿Cómo te puedes inscribir? Muy sencillo, automáticamente, Medicare es automático solo si tú ya estás colectando el cheque del seguro social. ¿De acuerdo? Si ya estás colectando solo el cheque del seguro social. Si, por ejemplo, tienes, digamos, tú decidiste, bueno, ya sabes que yo decidí colectar mi cheque del seguro social cuando tenía 62, 63 años. Entonces, si tú ya lo hiciste, la tarjeta de Medicare te va a llevar por correo automáticamente. ¿De acuerdo? No tienes que estar llamando, esperando, nada. Ahora, si tú estás colectando ya el cheque del seguro social y tú ya cumples 65 años el próximo mes, tú tienes que llamar al seguro social porque normalmente en esta situación específica, el cheque, el cheque, perdón, las tarjetas del seguro social tienden a venir 3, 4 meses antes. ¿Ok? Así que tienes que tener mucho cuidado a eso. ¿Sí? Walter, y si no estoy colectando el cheque del seguro social, ¿qué es lo que hago? Bueno, si tú no estás colectando el cheque del seguro social, lo que tú tienes que hacer es llamar al seguro social. ¿De acuerdo? Apunta el número que aparece en la pantalla. Este es el número de acá que estoy aquí apuntando, que estoy acá señalando con la flechita. ¿Sí? Llama al seguro social al 1-800-772-1213. Puedes hacerlo en línea o si tú prefieres, puedes acercarte a la oficina del seguro social. ¿De acuerdo? Ahora, la página oficial del Medicare o del seguro social te dice de que la forma más fácil y rápida es hacerlo en línea. Bueno, yo discrepo, discrepo, pero es mi opinión, ¿ok? En mi experiencia, al final ustedes pueden hacer lo que quieran, pero mi opinión es la siguiente. A menos que tú tengas a alguien que sepa del tema de Medicare o que te ayude, que te apoye, bueno, en fin. Pero mi recomendación es que efectivamente que llamen o hallan a la oficina. Porque qué cosa es lo que pasa. Por lo general, te digo porque hay gente que en un principio les mandaba el correo electrónico, mire señora, tome nota, vaya para allá, y al final me vuelven a llamar, Walter, me estanqué y tengo preguntas. Entonces, si tú por lo general lo haces en línea, bueno, se recomienda hacerlo en línea, ¿de acuerdo? Pero mejor llama, ¿por qué? Porque tú vas a poder hablar con alguien y formular tus preguntas con alguna persona que te pueda responder inmediatamente, ¿me entiendes? Y no vas a estancar el proceso porque te quedaste con una duda, ¿sí? Llama por teléfono, anda a la oficina, pero si te sientes más cómodo, hazlo en línea que la opción está disponible, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, recuerden que esta clase es en vivo, ¿sí? La clase es en vivo y podemos responder las preguntas que estén relacionadas a la diapositiva que estemos enseñando, ¿ok? Porque si es una pregunta que no tienen nada que ver, Walter, ¿cuándo voy a recibir en mi cheque el seguro social? O, Walter, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar el clima mañana en Texas? No, eso no responde. Si es relativo o si es relacionado al tema, lo respondo si no esperamos al final, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, Walter, ¿qué sucede si yo soy mayor de 65 años? Y esto es muy importante si tú estás viendo esta clase y estás trabajando y eres mayor de 65 años con seguro en el trabajo. Si tú eres mayor de 65 años, tú tienes que descargar dos formas y toma nota de esto. La primera forma que tú tienes que descargar, y está disponible en línea si lo quieres buscar, es la CMS-L564 y la CMS-40B, ¿de acuerdo? Una de esas formas es para que tú la entregues al trabajo para que ellos la llenen y dé constancia de que tú tienes aseguranza en el momento que estás aplicando Medicare. Y la 40B, ¿de acuerdo? Es para que tú solicites la parte de Medicare, ¿de acuerdo? Entonces, tú vas a descargar dos formas. Si no tienes esas formas, puedes conseguirla en línea. Si tú tienes tu agente de seguros, puedes llamar a tu agente de seguros y decirle, mire, señor, señorita, mándame, por favor, por correo electrónico. Y si no tienes agente, nos llamas y con mucho gusto te vamos a poder asistir en esa transición, ¿de acuerdo? Esas dos formas las obtienes. Una la llenas tú, otra la llena el trabajo, el Departamento de Recursos Humanos. Cuando tengas esas formas, pasa al Seguro Social y entregas esos documentos, ¿de acuerdo? También, Walter, ¿puedo llamar al Seguro Social para pedir las formas? Lo puedes hacer. Puedes llamar al 1-800, puedes esperarte media hora por teléfono, dos semanas a que te llegue por correo esos papeles y recién llenarlos. O sea, las cosas es hacer a que el proceso se mueva rápido, ¿ok? Habla con tu agente o puedes buscarlo en línea o me puedes dar una llamadita para enviarte la información, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. Walter, mira, yo en este momento, yo soy elegible para Medicare, pero mira, yo tengo el Obamacare. Y esta pregunta es súper, súper común, ¿de acuerdo? Obamacare reemplaza al Medicare. La respuesta es rotunda y sencilla. No. ¿De acuerdo? Si tú tienes planes de Obamacare, también que, pues, o sea, se conocen como Obamacare, pero, pues, son planes del mercado de salud. Los planes del mercado de salud no reemplazan a Medicare. ¿De acuerdo? No reemplazan a Medicare. Digan lo que digan. ¿Sí? Así. Ahí nomás lo voy a dejar. Medicare es obligatorio, Walter. Yo tengo que inscribirme en Medicare. ¿Ah? Yo tengo que inscribirme en Medicare si yo soy una persona sana. ¿Ah? Yo nunca me he enfermado. ¿No? Esa es la clásica. Yo nunca me he enfermado. Yo nunca me he enfermado. Yo no necesito seguro. Ya. Perfecto. Nunca te has chocado, pero pagas seguro de, ¿cómo se llama? Pagas seguro de auto. Nunca se te ha incendiado la casa, pero pagas seguro de casa. Nunca se te ha caído el celular al inodoro, pero pagas aseguranza por el celular. Paga. Hay gente que paga aseguranza por la mascota. Así que, ¿cuál es lo mínimo que tienes que hacer por ti? ¿Sí? Medicare es obligatorio, Walter. A ver, vamos a ver. Tengo un chat. Oh, Wanda. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, Wanda. ¿Cómo estás? Espero que esté todo bien. Un abrazo. Este. Y bueno, saludos. Perfecto. Medicare es obligatorio. Perfecto, Walter. Responde la pregunta, por favor. Está bien. Si estás retirado y recibes el cheque del Seguro Social, como lo mencionamos hace un minutito, pues no tienes de otra. Ya te lo van a mandar. O sea, no hay de otra, ¿verdad? Si, Walter, estoy retirado. Medicare es obligatorio. Bueno, no es que sea obligatorio. Ya lo vas a tener. Te lo van a mandar y lo vas a recibir. Walter, tengo Obamacare. Medicare es obligatorio. La respuesta es sí. Tienes que inscribirte a Medicare. Walter, ¿qué pasaría si yo... El trabajo a mí me da aseguranza, me da seguro, me da seguro, ¿verdad? Me brinda un seguro de salud. ¿Sí? Entonces, la respuesta es depende y lo voy a hacer muy simple, porque este es un tema que lleva muchas opciones. ¿Ok? Perfecto. Claro que sí, Wanda. ¿Ok? Estamos en contacto entonces. Perfecto. Entonces, bueno, eso depende. Eso depende. Si tienes aseguranza en el seguro del trabajo, va a depender de cuántos empleados tú tengas, de cuántos empleados estén en tu trabajo. Porque si la aseguranza, el seguro del trabajo, el seguro de salud del trabajo te ofrece, ¿cómo se llama? Hay menos de 20 empleados, entonces te toca inscribirte en Medicare parte A y parte B. Si en tu trabajo hay más de 20 empleados, entonces existe la posibilidad de que tú puedas esperar a inscribirte a Medicare y conservar la aseguranza de tu trabajo, ¿verdad? Hay gente que dice, Walter, yo voy a quedarme con la aseguranza de mi trabajo porque cuesta menos o porque tengo a mi familia y si yo me voy a Medicare voy a dejarlos solitos a ellos, sin cobertura, etcétera, etcétera. Eso depende de las circunstancias de cada familia, pero por lo general, cuando hay menos de 20 empleados, no hay de otra. Tienes que inscribirte. Cuando hay más de 20 empleados, puedes explorar cuáles son las circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, déjame un segundito y bueno, hasta ahí ya recibiste la famosa tarjeta de Medicare, ¿verdad? Que es la famosa tarjeta azul, roja y blanca. Esta tarjeta, ¿verdad? Ya la recibiste, ¿verdad? Te llevo por correos, ¿verdad? Y tú de repente me preguntarás, Walter, ¿qué cosa? Bueno, ya me llegó esta tarjeta. ¿Esta tarjeta es suficiente? ¿Esta tarjeta es suficiente? ¿Tengo toda la cobertura? Walter, a mí me han dicho que cuando yo recibo esta tarjeta, ya no tengo que preocuparme de absolutamente nada. Eso es lo que voy a pasar a responder en la siguiente diapositiva. Bueno, primero que nada, ¿cuánto cuesta y qué cosa es lo que me da solo esta tarjeta? Solo esta tarjeta, ¿de acuerdo? Y también te voy a explicar por qué esta tarjeta sola no funciona, ¿sí? Paso a explicar. Te llegó la tarjeta. Cuando tú recibes esa tarjeta, tú recibes dos beneficios. La parte A y la parte B, ¿de acuerdo? Sencillamente, la parte A es el seguro, el gobierno a ti en esta tarjeta te da un seguro de hospitalización y la parte B es un seguro de doctores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú recibes tu tarjeta de Medicare, tú recibes dos beneficios. El seguro de hospital y el seguro de doctores, ¿de acuerdo? La parte A y la parte B. Hay gente que piensa que son dos tarjetas diferentes. No, son dos beneficios en una sola tarjeta. Ahora, Walter, ¿cuánto me cuesta la parte A? Por lo general, la mayor parte de gente paga cero dólares por la parte A. Y por la parte B, en el 2023, la gente va a pagar 164 dólares con 90 centavos. ¿De acuerdo? Walter, la parte A cuesta cero dólares. A mí me han dicho que hay gente que paga por la parte A. Eso es cierto. La parte A, básicamente, tú para pagar cero dólares, para que la parte A te cueste cero dólares, tú tienes que haber contribuido con el impuesto del Medicare, ¿verdad? Si tú trabajas y estás bajo planilla, tú vas a ver que en la colilla de pago, ¿verdad? En tu cheque, en la parte de arriba, tú vas a ver el ingreso bruto y las deducciones, ¿no? Que tienes que pagar el impuesto del Seguro Social, el impuesto de Medicare, el otro impuesto, etcétera, etcétera. Ese impuesto que tú pagas antes que te den tu salario neto, tu cheque, ¿verdad? Ese impuesto lo debes de haber pagado por aproximadamente 10 años, que equivale a 40 trimestres, que equivale a 40 créditos, ¿sí? Es decir, un crédito equivale a tres meses de contribución, ¿de acuerdo? Por eso es que dicen, bueno, usted, ¿cómo se llama? Tiene 40 créditos, tiene 20 y tantos créditos. Hay personas que acaban de llegar hace unos 10 años y solo han trabajado 6 años y de repente les faltan créditos. Entonces, Walter, significa que si no tengo los 40 créditos, ¿tengo que pagar? La respuesta es sí. Sin embargo, si tú quieres saber cuántos créditos tienes y ya los tienes, básicamente tienes que llamar al Seguro Social, pero por lo general la parte A cuesta 0 dólares. Y la parte B está más relacionada con el ingreso. Hay gente que paga más de 164, 200, 300, 500 dólares. Hay gente que no paga nada por la parte B, que por lo general es la gente que tiene el Medicaid o Medical, ¿de acuerdo? Pero la parte B está relacionada con el ingreso. Pero por lo general la mayor parte de gente paga por estos dos beneficios un total de 164 dólares con 90 centavos, ¿ok? Ahora, Walter, ¿esta tarjeta me cubre todo lo que yo necesito? La respuesta es no. ¿Por qué? Esta tarjeta sola no te va a funcionar. Porque si Dios no quiera, tú eres una de esas personas que dicen, no, yo ya con esa tarjeta me voy a quedar nada más. Quedarte solo con esa tarjeta es quizá, en mi opinión, el peor error que tú puedes cometer. ¿De acuerdo? El peor error que tú puedes cometer. ¿Por qué? Porque si tú solo te quedas con esta tarjeta y Dios no quiera, tú eres hospitalizado, tú vas a tener que pagar. Si te quedas al menos un día en el hospital de uno a 60 días, tú vas a tener que pagar como 1,600 dólares de deducible. Walter, pero yo solo me quedé un día. Paga los 1,600. 30 días, 40, 50, 1,600 de una, te va a tocar pagar 2,600 dólares. Por eso no es bueno solo tener esa tarjeta de Medicare. ¿Sí? Dios no quiera, te quedas más de 60 días. No, no es conveniente. Ahora, si tú necesitas ir a los doctores y tú quieres usar tu parte B, tú vas a ser responsable de los primeros 226 dólares en gastos. ¿De acuerdo? Y una vez que tú seas responsable de los 226, una vez que tú pagues los 226 dólares, a partir de ahí tú eres responsable del 20% de todos los costos. Walter, pero 20% pues de todos los costos no es nada. Exacto. Quizá no sea nada si tu cita con el doctor te salió 100 dólares, ¿verdad? Tú eres responsable de 20 dólares. Pero si Dios no quiera, te tienen que hacer una operación, una quimioterapia y pagaste 200,000 dólares, adivina quién va a pagar ese 20%. ¿De acuerdo? Por eso esa tarjeta sola, mucha gente piensa que esa tarjeta sola es suficiente y no es así. Inclusive, hay personas que dicen, Walter, ¿sabes qué? A mí me han dicho que esa tarjeta de Medicare que te llega por correo te cubre dentista, gastos funerarios o oculista. La respuesta es no. Bueno, lamentablemente, esta tarjeta solita, 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 no te cubre ni te da descuento en la farmacia ni en nada. ¿De acuerdo? Sola esta tarjeta. Esta tarjeta no te da beneficios dentales. Esta tarjeta no te cubre oculista ni te da gastos funerarios, ni cubre tus gastos funerarios. ¿Sí? El único gasto funerario que te da el seguro social, si Dios no quiera, tú falleces, a tu viudo o a tu viuda, el seguro social le corta un cheque, creo, de 250 dólares. Como dice un cliente, eso no alcanza ni para las galletas, ni para el café, ¿no? Ni para las flores. ¿Sí? Así que hay mucha gente que tiene el concepto equivocado de lo que cubre y no cubre Medicare. Walter, ¿pero dónde dice eso? Bueno, muy sencillo. La página número 10 de este famoso libro, ¿de acuerdo? Y esto que te estoy diciendo no lo digo yo. Tú puedes encontrar esto en la página número 10 del libro Medicare. La edición de este libro impreso es solo en inglés. Si tú quieres tener acceso a este libro en español digitalmente, está disponible gratuito en la página de Medicare.gov, pero lamentablemente ya no lo imprimen en español. ¿Por qué? Imagínate. O sea, básicamente estas clases son muy importantes porque para una persona que habla inglés, que tiene acceso a estos libros, es complicado. Imagínate para una persona que habla español y no hay acceso a estas publicaciones. ¿Me entiendes? Por eso es bueno educarse, atender a esta clase. Yo no soy el único agente dando clases de este tipo, hay varios agentes que lo puedes encontrar en YouTube, TikTok, ¿sí? Pero estoy en competencia con nadie. ¿De acuerdo? El propósito de este canal es solo brindar educación. Hay 400 videos gratis en el canal. Puedes visitar aprendiendomedicare.com y suscribirte y vas a poder aprender. Aprender porque eso se llama Aprendiendo Medicare. Ese es el propósito de este canal. Aprender. La página número 10 del libro te dice muy claramente que cuando te inscribe, se me trabó la luenga, cuando uno se inscribe en Medicare por primera vez y durante cierta época del año, existen dos formas principales para obtener la cobertura de Medicare. Existen dos formas que es lo que hablamos en un principio, dos formas. La primera forma se llama el Medicare original, que es esa tarjeta que acabo de mencionar, ¿sí? Y la segunda forma es el Medicare Advantage, que es una alternativa a esta tarjeta del Medicare original, ¿sí? Entonces, opción número uno, el Medicare original, que es la tarjeta que aparece en la izquierda, y la opción número dos, el Medicare Advantage, ¿sí? Que es una alternativa al Medicare original que te envía el gobierno, ¿sí? Ahora, quizá tú me preguntarás, pero Walter, ¿cómo el gobierno a ti te va a ofrecer un beneficio, te va a ofrecer esa tarjeta como alternativa, la parte A y la parte B, si tú me acabas de mencionar que esa tarjeta no sirve para nada sola? Bueno, no es que no sirva para nada, si da algunos beneficios, pero tener esa tarjeta sola básicamente te deja en una posición, ¿verdad? Te deja expuesto a gastos muy altos. Lo que te dice el gobierno es lo siguiente, básicamente ellos te dicen, bueno, si usted decide tomar esta opción, usted básicamente al saber, ellos saben que la tarjeta de Medicare sola no funciona, por eso ellos te recomiendan que tú elijas una segunda tarjeta que cubre lo que no cubre la tarjeta de Medicare, que se llama Medicare suplementario o Medigap. Ellos te dicen, puedes tomar una segunda tarjeta, entonces el Medigap va a cubrir los agujeros de la parte A, que es el seguro de la hospitalización, y el Medigap va a cubrir los agujeros de la parte B, que son los agujeros de los doctores. Walter y las medicinas, el gobierno te dice que usted también va a necesitar una tercera tarjeta conocida como la parte D, de dedo, ¿de acuerdo? Como la parte D. Entonces, si tú te vas con el Medicare original, la tarjeta de Medicare sola no te va a ayudar. Necesitas una segunda tarjeta que se conoce como el Medigap o Medicare suplementario, que cubre los agujeros de la parte A y la parte B, hospital y doctores, y una tercera tarjeta conocida como la parte D, que es el descuento para las medicinas. Esa es la primera opción, tener tres tarjetas. La segunda opción es el Medicare Advantage, conocido como la parte C, ¿de acuerdo? El Medicare Advantage es una alternativa, ¿de acuerdo? Es una alternativa a la primera opción del gobierno. Básicamente, el Medicare Advantage consolida los beneficios básicos de Medicare, hospitales, doctores y en algunos casos medicinas, en una sola tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tienes el beneficio del gobierno y por otro lado tienes el beneficio privado que te dice, bueno, señor, señor, usted no se preocupe, en vez de andar con tres tarjetas, va a ir solo con una, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Usted está, solo va a usar una sola tarjeta que ofrece los beneficios básicos. Walter, ¿cuál es mejor? No existe una opción mejor que otra, ¿de acuerdo? La cosa es que tú lo entiendas, bueno, ese es el propósito de esta presentación, que tú entiendas la diferencia entre una opción y otra, que es lo que vamos a hablar en unos minutos, ¿de acuerdo? Y tú decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me conviene, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Nadie te va a venir a decir que una opción es mejor que en otra sin antes haberte preguntado cuál es su situación de salud, de dónde vive, su ingreso o lo que sea, ¿de acuerdo? Nadie te puede venir a decir este plan es mejor para ti sin antes haber indagado qué cosa es lo que tú verdaderamente necesitas. Entonces, la idea es entender cuál es la diferencia de irse con la cobertura del gobierno y tener tres tarjetas, Medicare, Medigap y parte D, y cuál es la diferencia y cuáles son los pros y los contras de irse con una sola tarjeta que es el Medicare Advantage y de eso vamos a hablar el resto de la clase, de la diferencia entre esas dos opciones, el Medicare original y el Medicare Advantage y como es este, pues es momento de que tomen notas. Perfecto. Vamos a hablar de la primera opción. Como dijimos, la primera opción es elegir la opción, la opción del, la primera opción, valga la redundancia, es irse a la opción del gobierno, Walter, ¿sabes que yo me voy con el Medicare Advantage, con el Medicare original? Perfecto. Eso significa que tú vas a recibir tu tarjeta, ¿de acuerdo? Tú vas a recibir tu tarjeta, vas a tener que pagar, pues evidentemente, los 164 dólares con 90, ¿verdad? 164 dólares con 90. Aparte de eso, tú ya sabes de que si tú te vas con esta tarjeta del gobierno, tú vas a recibir dos beneficios, la parte A y la parte B, que es seguro de hospitales y seguro de doctores. También hemos dicho que esta tarjeta sola no te va a funcionar, porque si Dios no quiera, acá es hospitalizado e internado, te va a tocar soltar 1,600 dólares, ¿sí? Y si tienes que ir a ver a tus doctores, te va a tocar soltar de una, 226, y después de eso, 20% de todos los costos. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Que esta tarjeta solita no te va a servir. También dijimos que tú necesitas una segunda tarjeta llamada el Medicare suplementario o MediApp, que básicamente tiene un costo mensual, ¿sí? Pero lo que va a hacer esta segunda tarjeta es eliminar el costo de hospitalización. ¿Cómo así, Walter? O sea, ¿me puedo quedar un día, dos días, tres meses y el costo de hospitalización se cubre? La respuesta es sí. Al tener tú tu Medicare suplementario o MediGap, elimina tu gasto de hospitalización, ¿de acuerdo? Y también elimina ese 20% de responsabilidad. Es decir, siempre y cuando tengas tu primera tarjeta, Medicare, y la segunda tarjeta, el Medicare suplementario, y Dios no quiera, algo catastrófico sucede, ¿de acuerdo? Lo máximo que va a salir de tu bolsillo no va a exceder los 226 dólares durante el año en curso, ¿de acuerdo? Que va de primero de enero hasta el 31 de diciembre. Si, por ejemplo, te hiciste una operación de rodilla, un reemplazo de cadera, una operación de corazón abierto, que el coma diabético, te quedaste internado un mes, lo que sea, lo máximo que tú vas a pagar en facturas no va a exceder los 226 dólares del año calendario. ¿De acuerdo? Eso es si tú tienes el Medicare, ¿verdad? O pagas por tu MediGap y recuerda que también necesitas una tarjeta de descuento para tus medicinas conocida como la parte D, ¿de acuerdo? Entonces, si tú decides irte por este camino, básicamente tú aceptas usar el beneficio del gobierno como aseguranza primaria. ¿Aceptas usar el beneficio del gobierno como aseguranza primaria? Déjame bajar esto. Como aseguranza primaria. ¿De acuerdo? Necesitas, tú aceptas usar la tarjeta como aseguranza primaria. Cuando a ti te digan, si tú te vas con el Medicare original y a ti te digan qué aseguranza usted tiene, tú tienes que decir, mi aseguranza es Medicare. Hay mucha gente que dice, no, mi aseguranza es el MediGap o el Medicare suplemento. Y le dicen, no, señora, no aceptamos eso. Claro, no aceptan eso. ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar. La aseguranza primaria es Medicare o Medicare original o como se dice el Medicare libre. ¿De acuerdo? Acuérdate de eso. Si te vas por este camino, aseguranza primaria, Medicare. O el Medicare original o Medicare libre. Walter, ¿qué pasa con el Medicare Advantage? Con el Medicare Advantage es algo parecido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si tú le dices, Walter, ¿sabes qué? El Medicare Advantage me llama la atención. Perfecto. Tú vas a recibir tu tarjeta. También vas a pagar los 164 dólares con 90. Sin embargo, si tú te vas con el Medicare Advantage, básicamente tú no vas a usar ya esa tarjeta como aseguranza primaria. Vas a tener que guardar esa tarjeta en tu caja fuerte, con tu pasaporte y tu seguro social porque tú decides que declinas la aseguranza del gobierno para ser reemplazada por una aseguranza privada, ¿verdad? Que son todas las aseguranzas que a veces uno ve en el comercial, en la tele, donde una sola tarjeta te brinda los beneficios equivalentes a que ofrece Medicare como doctores, hospitales, en algunos casos medicinas y también beneficios adicionales como cuidado de visión, dental, gimnasio, reembolso, tarjeta flex, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el Medicare Advantage. Por lo general, los planes de Medicare Advantage cuestan, tienen una mensualidad mínima de 0 dólares. Por lo general, hay planes de Medicare Advantage que cuestan 15, 20, 30 dólares, pero es mínimo el gasto. La mayoría de planes cuesta 0 dólares al mes. Walter, ¿y eso es lo que voy a tener que pagar? O sea, ¿es gratis? No, no es gratis. Los planes de Medicare Advantage te cuestan 0 dólares al mes mientras no lo uses. Ponle cuidado a esto. Los planes de Medicare Advantage cuestan 0 dólares al mes mientras no lo uses. Lo que tú tienes que averiguar cuáles son los costos de uso, los famosos copagos. Es decir, cuánto tú pagas cuando vas al doctor, cuánto tú pagas cuando vas al hospital, cuánto tú pagas cuando vas a hacerte un examen. ¿Me entiendes? Hay gente que lamentablemente tiene una idea errónea de que como nunca se ha enfermado y no paga nada, piensa que todo es gratis. No es así. Ahora, ¿la opción de la derecha es mejor que la de la izquierda? No, la opción de la izquierda es mejor que la de la derecha. No, eso depende de cada persona. Y lo que vamos a ver es hablar acerca de las características de los pro y los contra de cada opción en la siguiente diapositiva. Y quizás esa es la parte más importante de esta presentación, que si recién ingresas a ver esta clase, retrocede unos 5 minutos, unos 10 minutos o desde el comienzo. Y guarda, comparte esta clase. Comparte esta clase. Porque esta clase, como tú verás, no estamos vendiendo nada. ¿Ok? Lo único que estamos ofreciendo es información. Es una clase gratuita en español y es muy importante ayudar a nuestra comunidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que he organizado aquí es basada en la preocupación del principal, del cliente o del, pues, digamos, del paciente. Vamos a decir paciente. ¿Ok? Entonces tú dirás, Walter, aparte de los 164 dólares de la parte A y la parte B, ¿yo tengo que pagar algo por, por ejemplo, si me voy con Medicare, Medigap y la parte D? La respuesta es sí. Si tú tienes el Medicare, si tú decides irte con el Medicare original y el Medigap, tú tienes que entender que con el Medicare tú tienes que pagar una mensualidad. Con el Medigap también vas a tener que pagar una mensualidad y con la parte de otra mensualidad. Walter, ¿cuál es el costo? Esta clase no es para hablar de precios. Si tú necesitas una cotización, llama a tu agente. Si no tienes agente, nos puedes contactar al número que aparece en la pantalla, pero esta clase no es para dar precios. Así que si ponen en los comentarios, Walter, yo vivo en tal cuanto me cuesta el Medigap, llámanos, porque te voy a decir lo que te voy a responder. Llama al número que aparece en la pantalla o contacta a tu agente. Walter, ¿cuánto más tengo que pagar por el Medicare Advantage? Bueno, si tú te vas por el Medicare Advantage, aparte de los 164 dólares con 90, por lo general, como mencioné anteriormente, los planes HMO cuestan 0 dólares por lo general. ¿De acuerdo? Y si eliges un plan PPO, pues también es mínimo, 15, 20, 30, 40 dólares, dependiendo el estado, dependiendo el condado, dependiendo la ciudad. ¿Ok? Pero por lo general, los planes HMO cuestan 0 dólares al mes. ¿De acuerdo? Inclusive, hay planes, ¿de acuerdo? Hay planes que te reducen esta mensualidad de Medicare. ¿Ok? Solo para que sepas. ¿Están disponibles en todo el país? No. No están disponibles en todo el país. Tú tienes que hablar con tu agente y preguntarle si hay disponibilidad de ese tipo de planes. ¿De acuerdo? Ok. Otra pregunta muy común. Walter, ¿cuál es? Dios no quiere algo, pues malo me suceda, me caigo en el hospital o me tengo que hacer una operación de corazón abierto o de repente tengo que hacerme un reemplazo de esto, un reemplazo del otro o soy una persona que necesito, pues gasto mucho, he gastado muchísimo dinero en exámenes, etc. ¿Cuánto es lo que yo voy a gastar durante el año en facturas? ¿Cuál es el límite de gasto anual que voy a tener? ¿Tengo algún límite? ¿Cuánto es lo máximo que voy a pagar? Aparte de las mensualidades. Bueno, si tú te vas con el Medicare o el Medigap, con el Medicare o el Medigap, Dios no quiera algo catastrófico suceda. Lo máximo que va a salir de tu bolsillo son 226 dólares durante el año calendario. ¿De acuerdo? Es lo máximo que tú vas a pagar. ¿Sí? Ahora, si tú tienes Medicare Advantage, la respuesta es depende. Depende. Los planes de Medicare Advantage vienen con un menú de precios, ¿verdad? Entonces, los planes de Medicare Advantage te dicen, bueno, señor, señora, la mensualidad es tanto, puede ser 0 dólares, pero usted va a ir al doctor, si va al doctor va a pagar tanto, 5 dólares, 10 dólares, va a pagar, si va al especialista va a pagar 0 dólares o quizás 5 dólares o el examen esto, el examen otro. Entonces, entonces, tiene un menú de precios. Todos los planes de Medicare Advantage tienen un menú de precios, pero de repente tú puedes encontrarte pagando, pagando, pagando y tú dirás, bueno, ¿hasta cuándo voy a pagar? ¿Verdad? Entonces, los planes de Medicare Advantage tienen un límite de gasto anual que se conoce en inglés como el out of pocket, que puede fluctuar entre 500 dólares al año como hasta 10,000, 11,000 dólares al año. Y este no es el deducible, ¿de acuerdo? Tengo gente, bueno, me voy a evitar los comentarios, pero hay gente que me dice, Walter, ¿es el deducible? Habla del deducible. Este no es el deducible. Este es un límite de gasto anual conocido en inglés como el out of pocket, que básicamente significa que tú, efectivamente, tú vas a pagar facturas hasta el límite que te indican ellos. Si, por ejemplo, tú escoges un plan y el límite es 500 dólares, buenísimo, porque no tienes que pagar mucho. Y una vez que gastes 500 dólares, el seguro te cubre al 100%. Hay planes que te dicen, cuando usted llegue a los 3,600, 6,400, usted va a estar cubierto al 100%. Entonces, cambia de plan en plan. Entonces, cuando tú hables con tu agente, ¿de acuerdo? No es suficiente que te digan a ti, señor, señora, la mensualidad de este plan es 0 dólares al mes. Entonces, lo que tú tienes que decir y estar preparado para preguntar es excelente. Yo quiero saber cuál es el límite de gasto anual o el out of pocket, out of pocket en inglés. Ok, acá lo voy a poner en el chat para que puedan tomar nota. Pregunta, voy a ponerlo así, muy chévere. Pregunta. ¿Cuál es el límite de gasto anual o out of pocket? Ahí lo puse. Eso es lo que tienes que preguntarle a tu agente. ¿De acuerdo? Porque tú vas a ver de que esta información no te la van a dar en el, en, en, ¿cómo se llaman? Las publicaciones de Facebook, de WhatsApp, de la televisión. No te van a hablar de esto. Lamentablemente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tengo que pagar si visito al doctor o especialista? ¿De acuerdo? Si tú tienes el Medicare con el Medigap, eso va a depender del tipo de Medicare, de Medigap que tú elijas. ¿Por qué? Porque si tú eliges lo que se conoce como el plan G, ¿de acuerdo? Si tú tomas un Medigap plan G, la respuesta es no. No tienes que pagar, hacer un copado cuando vas al doctor o especialista. Hay otro tipo de Medigap que es el plan N, que cuesta un poco menos. Bueno, a veces digamos la diferencia sí es considerable. Donde sí, efectivamente, tú vas a tener que pagar una cuota de 20 dólares cuando vas al doctor o especialista. Pero al final el Medigap cubre igual. ¿De acuerdo? La cobertura es similar. ¿De acuerdo? Eso es si vas con el Medicare con el Medigap. Si tú te vas con el Medicare Advantage, eso depende del plan. Porque hay planes de Medicare Advantage que te dicen, señor, señora, si usted se va a los doctores, a los doctores primarios o especialistas de nuestra red, usted no va a pagar nada. ¿Verdad? Hay planes que te dicen eso. Hay otros planes que te dicen, señor, usted va a pagar 5 dólares, 10 dólares. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Hay mucha gente que tiene la impresión de que porque paga 0 dólares al mes, ¿sí? Piensan que también van a pagar 0 dólares cuando van al especialista. Hay gente que nunca se enfermó. Tomó un plan de Medicare Advantage y como no usó el plan nunca, ¿verdad? Pasaron un año o dos años y cuando les toca ir al doctor, tienen que pagar 40 dólares por la visita al doctor. Entonces, cuando tú te sientes con tu agente a hablar de los planes, pregúntale. Ahí va otra pregunta. Tomé nota. Pregunta, ¿cuánto pago por visita al doctor o especialista? Ahí lo puse en el chat. Esa es la segunda pregunta. ¿Cuánto pago por visita al doctor o especialista? ¿Sí? Es algo que tú tienes que hablar con tu agente. ¿Sí? La siguiente pregunta. Walter, ¿tengo acceso a elegir los doctores y hospitales que yo quiera? ¿Sí? Si tú tomas el Medicare con el MediJap, tú tienes acceso a la red nacional de Medicare. Es decir, tienes acceso a casi todos los doctores y hospitales de los Estados Unidos que acepten Medicare. ¿De acuerdo, Walter? Pero no solamente en mi estado. No. En todo el país. Si tú entras con la tarjeta de Medicare, que es el Medicare original como aseguranza primaria, tú literalmente puedes ir a cualquier doctor y hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare. Ahora, cuando tú tienes el Medicare Advantage, tú solo tienes acceso a los doctores que estén dentro de la red del seguro y posiblemente a los, si no está dentro de la red del seguro, al doctor que acepte trabajar con tu seguro. ¿De acuerdo? Ahora, este tema es muy importante. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que se inscriben. Ah, voy a recibir cero dólares. Voy a recibir una tarjetita que me va a dar comida. ¿Verdad? O que me va a dar un descuento en las pastillas sobre the counter. Medicare, ¿sí? Eso es, no es que deje de ser importante, pero hay prioridades. ¿De acuerdo? Repito, no es que deje de ser importante, pero hay prioridades. Antes de tú recibir esos beneficios o preocuparte por esos beneficios, tienes que tener muy en claro si el plan te va a dar el mayor descuento en tus medicinas y si va a poder trabajar con tu doctor o doctora. No te imaginas la cantidad de... Y hay veces, y hay veces que, pues, uno no sabe las circunstancias de cada persona. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos que tener nuestras prioridades siempre por delante, ¿no? Si te lo digo, ¿por qué? Porque hay gente que lamentablemente pierde la relación o pierde el contacto con el doctor después de haber ido 10, 15, 20 años. Tengo a este doctor de 10 años y al final, ¿qué pasó? Van al doctor y al final la aseguranza no acepta al doctor que han tenido por muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que tener en cuenta eso. ¿Sí? Necesito referido para ir al especialista. Bueno, no sé cuántos de ustedes sepan cómo funciona el tema de los referidos. Voy a asumir que no todos lo saben para pasar a explicar este tema. ¿De acuerdo? Básicamente, el tema de la mayoría de la aseguranza funciona de la siguiente forma. Si, por ejemplo, tú en este momento, lo que lejen, lo que siempre pongo. No sabes que Walter me duele mi corazón. ¿Verdad? Me duele mi corazón. Tengo un dolor en el pecho hace tiempo. Voy a ir a verme al... ¿Quién es? Al cardiólogo, ¿verdad? De repente quieres irte a ver al cardiólogo. Pero, ¿qué sucede? El seguro te va a decir, bueno, señor, usted no puede ir de frente a su cardiólogo. Lo primero que usted tiene que hacer es una cita con el doctor primario para que si el doctor primario le puede solucionar el problema, él mismo se lo soluciona. Pero, el doctor primario, si el doctor primario considera necesario que usted vea a un cardiólogo, el doctor primario va a ser el referido. Es decir, va a ser el referido, ¿verdad? Para que tú puedas hacer tu cita con el especialista. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Hay gente que es muy saludable, que puede esperarse, pues, voy a hacer visita con mi doctor primario en dos semanas y después del mes siguiente voy a hacer visita con el especialista. Hay gente que lo puede hacer. Lamentablemente hay mucha gente que tiene tres, cuatro especialistas, que tengo que ir al cardiólogo, después al endocrinólogo y después al gastroenterólogo. Entonces, si tú estás en esa situación donde tú tienes muchos especialistas, no puedes darte el lujo de ponerte en un plan que te, ¿cómo se llama? Que estire el tiempo para tú poder ver a tu especialista. ¿De acuerdo? Entonces, ahí respondemos la pregunta. ¿Necesito referido para ir al especialista? Si tú te vas con el Medicare y el Medigap, la respuesta es no. Porque siempre y cuando tú entres con la tarjeta de Medicare o del gobierno como aseguranza primaria, tú no vas a tener ese problema. ¿De acuerdo? Pero si tú tienes un Medicare Advantage, aquí tienes que tener mucho cuidado. Porque si tú tienes un plan, si tú tienes un plan de Medicare Advantage y tienes el problema del tema del referido, ¿de acuerdo? Tú, hay dos formas de solucionar ese tema. Tú puedes hablar con tu agente y decirle, mira, ¿sabes qué? Tú me pusiste en un plan HMO donde se requiere especialistas. Necesito que me pases a un plan PPO donde no se necesite especialista. ¿Verdad? Entonces, si tú tienes un plan de Medicare Advantage y necesitas un referido para ir al especialista, es porque estás en un plan HMO. ¿De acuerdo? Entonces, conversa con tu agente y si no quieres lidiar con ese problema, que te pase a un plan PPO o en su defecto que te regrese al Medicare original con el Medigap. ¿De acuerdo? Déjame ver si hay preguntas en el chat. No, estamos limpios. ¿Pago si soy hospitalizado? Esa es otra preocupación. ¿Pago si soy hospitalizado? La respuesta es que si tú tienes Medicare con Medigap, tu costo de hospitalización es cero. Cero dólares. Tu costo de hospitalización está cubierto al 100%. ¿De acuerdo? Si tienes el Medicare con el Medigap. Ahora, si tú tienes el plan de Medicare Advantage, la respuesta es depende del plan. Depende del plan. Hay planes donde el costo de hospitalización es cero. ¿De acuerdo? Pero también hay planes donde te dicen, señor, señora, usted va a pagar cierta cantidad de dinero por los primeros cinco días o seis días. ¿Verdad? Y de ahí en adelante le vamos a dar 100% de cobertura en la hospitalización. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que hablar con tu agente referente al costo de hospitalización. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú hables con tu agente, tú diles, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo ya me enteré. Yo ya sé que este plan me cobra cero dólares al mes. Pero yo quiero saber, si Dios no quiere, yo me quedo hospitalizado 10 días o 20 días. ¿Cuánto yo voy a tener que pagar por mi hospitalización? Esa pregunta es clave. ¿De acuerdo? Porque si tú ves bien los comerciales, si tú ves bien los comerciales, los comerciales van a decir cero costo en hospitalización. ¿Por qué? Porque es una, es una, pues básicamente, no es que es engañar, no es exacta la información. Porque hay planes que efectivamente de Medicare Advantage que te dan cero costo por hospitalización, pero no todos son así. ¿De acuerdo? Entonces, conversa con tu agente referente a este tema. Otro tema muy importante, Walter, pago por la quimio. Bueno, si tú tienes Medicare Advantage, perdón, si tú tienes el Medicare original con el Medigap, la quimioterapia está cubierta al 100% siempre y cuando sea administrada en el centro médico u hospital de forma intravenosa y en algunos casos de forma oral, en pastilla. ¿De acuerdo? Tienes Medicare con Medigap. Ahora, si tú tienes el Medicare Advantage, tú básicamente vas a tener, por lo general, vas a tener que ser responsable del 20% de todos los costos de quimioterapia. ¿De acuerdo? Walter, la cobertura incluye cuidado dental y de visión. Si tú tienes el Medicare con el Medigap y el plan de medicinas, la respuesta es no. Tú vas a tener que adquirir una aseguranza aparte para obtener el beneficio dental y de visión. ¿De acuerdo? Ahora, Walter, ¿y el Medicare Advantage? Bueno, si tú tienes el Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Si tienes el Medicare Advantage, la mayoría de planes incluyen beneficio de dental, visión y oídos. ¿De acuerdo? Ahora, acá tengo que hacer una aclaración muy importante. ¿De acuerdo? Y como dicen en mi país, oído la música. O de repente lo dicen en otros países. Si tú te vas por un plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Efectivamente, estos planes ofrecen beneficios para dientes, visión y oídos. Pero los beneficios varían de plan en plan. ¿De acuerdo? Hay beneficios, hay planes que te ofrecen implantes. Hay planes que no te ofrecen implantes, solo te ofrecen una limpieza. Hay planes que solo o que te dan reembolso. Entonces, si tú eliges un plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? No es suficiente que tú preguntes si ofrece beneficio dental o no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tú tienes que hablar, mira, ¿sabes qué, señorita agente, señora agente? Yo necesito hacerme un root canal. ¿Sabes qué? Yo necesito una corona. ¿Sabes qué? Yo necesito mis dentaduras se han desalineado. Yo me he bajado de peso. Necesito un realineamiento de dentadura. Necesito una dentadura completa. ¿De acuerdo? Este plan me lo va a cubrir. Entonces, ¿qué sucede? Cada plan de Medicare Advantage, en algunos casos, es específico con el beneficio que te da. En algunos casos, es muy general. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un balance. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú hablas con tu agente, conversa de estas cosas. Es muy importante que tú hables. No salgas del camino. Es un tema muy importante. No tomes la decisión por yo solo salir del paso porque, ay, te duele la cabeza. No quieres saber nada del tema. No. Es una decisión muy importante. ¿Sí? Habla con tu agente. Es muy importante que tengas ese tipo de conversación con tu agente. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Walter, ¿necesito autorización para los tratamientos? Este es otro tema. ¿Verdad? Este es otro tema muy importante. La mayoría de planes de seguro funciona de la siguiente forma. Si, por ejemplo, tú quieres hacerte un MRI o quieres hacerte o este... Quieres, pues, necesitas un tratamiento o un examen radiológico de radiografía. ¿Verdad? Que te quieran hacer un MRI, rayos X o de repente una operación. La mayoría de planes de seguro, ¿de acuerdo? La seguranza tiene, por lo general, que aprobar la cobertura. Tiene que aprobar la cobertura. ¿Sí? La mayoría de seguros tú tienes que... Si tú dices, ¿verdad? ¿Ves la lista de seguros? Siempre y cuando... En la letra chiquita. Bien chiquita dice. Siempre y cuando la aseguranza apruebe el tratamiento. Cuesta cero dólares, ¿sabes? Siempre y cuando la aseguranza apruebe el tratamiento. ¿Sí? Así la mayoría de planes funciona. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes el Medicare con el Medigap, tú no vas a tener ese problema. ¿Por qué? Porque qué cosa es lo que sucede. Siempre y cuando tu tratamiento, tu cirugía, tu examen sea médicamente necesario. No por rutina porque se te dio la gana. Ah, voy a chequear. Vamos a hacer un examen. Si el doctor cree que es médicamente necesario un tratamiento, un examen, una biopsia o lo que sea, Medicare lo va a cubrir. ¿De acuerdo? Si es médicamente necesario. Por otro lado, si tú tienes que hacerte... Si tú tienes un plan de Medicare Advantage y necesitas algún tratamiento, la aseguranza va a tomar la determinación si efectivamente va a ser cubierta o no. Por un lado, acá en la izquierda, el doctor toma la decisión. Aquí, la aseguranza toma la decisión. Walter, mi plan cubre gastos funerarios. Dios no quiera. ¿Cómo se llama? ¿Algo me pase? ¿Me va a mandar algo para mi familia? La respuesta es no. Ninguna de las dos opciones. ¿Ok? Ahora, necesito que me prestes atención en los próximos minutos. Dos minutos. Un minuto. Solo un minuto. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que pasa? No hay una opción mejor que otra. ¿De acuerdo? De repente tú estás más inclinado a la opción de la izquierda o de repente estés más inclinado a la opción de la derecha. Pero cualquier opción que tú tomes, tú tienes que saber cuáles son los puntos fuertes. ¿Correcto? Y también los puntos débiles. Si tú eliges una opción, tú tienes que saber cómo mejorar ese punto débil. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para poder de alguna u otra forma hacer que tu decisión sea, ¿cómo se llama? Minimizar los riesgos de cualquier decisión que tomes. ¿Verdad? ¿Sí? Saber cuáles son los pros, de repente los puntos débiles de una opción. Entonces, si tú te vas por esta opción y dices, ¿sabes qué? A este le falta algo, ¿cómo yo tapo ese hueco? De eso es lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo. Acá tú sabes de que si tú te vas con el Medicare y el Medigap, tú sabes que acá vas a tener que, pues básicamente, si tú te vas con el Medicare y el Medigap, elegir esta opción no te va a dar cobertura dental. Entonces, cuando tú hables con tu agente, dile, mira, ¿sabes qué? Yo sé de que si me voy con el Medicare y el Medigap, yo no tengo cobertura dental. Estoy interesado en una cobertura dental. Entonces, de esa forma tú tapas el hueco del Medicare, el Medigap y la parte D. ¿De acuerdo? Obteniendo una cobertura dental que no es muy costosa. No es muy costosa. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de otro agujero. Por ejemplo, si tú te vas con el plan de Medicare Advantage, en algunos casos, ¿de acuerdo? Estos planes, ya lo dijimos, tienen costos de hospitalización. ¿Ok? Costos de hospitalización. Si de repente tú dices, mira, ¿sabes qué? Mi agente, hablas con tu agente, mira, ¿cuál es el costo de hospitalización? Señor, señora, si Dios no quiere usted algo y de su C, usted va a tener que pagar. Cierta cantidad de dólares por cierta cantidad de días. Entonces, habla con tu agente acerca de un plan de indemnización hospitalaria. Habla con tu agente acerca de un plan de indemnización hospitalaria que se conoce en inglés como Hospital Indemnity. ¿De acuerdo? Lo que hace el plan de indemnización hospitalaria es por una mensualidad de esta cobertura. Tú vas a pagar tu mensualidad todos los meses. Bueno, vas a pagar tu mensualidad, ¿verdad? Y si Dios no quiera, tú caes hospitalizado. Esta cobertura de indemnización hospitalaria va a pagar y saldar esa factura. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero pagar 30 dólares al mes y si Dios no quiera algo me pasa. Yo no voy a tener que estar lidiando con toda la plata en la factura del hospital. Ya está cubierto al 100%. ¿De acuerdo? Habla con tu agente referente al tema de hospitalización, de indemnización hospitalaria. Bien, ahora, otro agujero que quizá los planes de Medicare Advantage tienen es el tema del coseguro, de este 20% de cáncer. Recuerda de que tú eres responsable del 20% de la quimioterapia, ¿sí? Walter, ¿y hasta cuándo voy a pagar? Si tú eliges un plan de Medicare Advantage, tú eres responsable de este 20% de quimioterapia hasta el límite de gasto anual, ¿verdad? Entonces, tú habla con tu agente, habla con tu agente acerca de, mira, ¿sabes qué cómo yo tapo este hueco? ¿Verdad? ¿Cómo tapo este hueco? Los planes de póliza de cáncer cuestan menos de 50 centavos al mes, al día. O sea, 10, 15 dólares al mes. O sea, es súper cómodo. Habla con tu agente. Habla con tu agente. ¿Ok? Y es mejor tomar acción preventiva. Es mejor, es más, es menos costoso tomar acción preventiva que manejar control de daños en un futuro. ¿De acuerdo? Así que prepárate, prepárate. Otra cosa. Walter, ¿y si yo tengo el Medigap, también necesito póliza de cáncer? No sé, eso depende. Te explico por qué. Porque a pesar de que el Medicare con el Medigap te cubre la quimioterapia, ¿verdad? Hay gente que decide tomar medicina alternativa que no la cubre el Medicare. Tengo clientes que se han ido a Centroamérica, a Sudamérica a hacerse tipos de tratamiento. Y una póliza de cáncer, básicamente, lo único que necesitas es el diagnóstico del doctor. Y ellos te cortan el cheque de 5, 10, 11, 20, lo que necesites. Entonces, que ya tú lo puedas usar a tu discreción, ya sea para hacerte un tratamiento en otro lado, o de repente quieres hacerte la quimioterapia, pero necesitas pagarle el pasaje a alguien o cubrir de repente tus gastos que no vas a trabajar en algo ayuda. ¿De acuerdo? Así que es bueno conversar de esto con tu agente. Walter, ¿cómo yo tapo el hueco de los gastos funerarios? Muy sencillo. Habla con tu agente acerca de cómo cubrir los gastos funerarios. Mucha gente toma pólizas de gastos funerarios, no es muy costoso. Pues, mucha gente toma estos planes para... Hay gente que dice, bueno, yo quiero una ceremonia decente. O de repente, pues, no quieres fastidiar a los amigos, a los familiares con gastos así, ¿no? Tú has visto las páginas de GoFundMe, actividades profundos para que una familia tenga que cubrir los gastos funerarios. Así que, para que tu familia no tenga que pasar con eso, habla con tu agente. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una opción, digamos, mejor que otra. ¿De acuerdo? No hay una opción mejor que otra. La cosa es elegir algo, saber cuáles son los pros y los contras, y tú poder prepararte para, pues, tapar los huequitos de este y el otro plan. ¿Ok? No existe una opción mejor. La pregunta es, ¿cuándo es mejor? ¿Cuándo es mejor el Medicare original con el Medigap? ¿Cuándo es mejor el plan de Medicare Advantage? ¿Verdad? Por ejemplo, si tú eres una persona que dice, mira, ¿sabes qué, Walter? Yo no quiero saber nada de facturas, ¿sí? Yo solo quiero preocuparme de pagar mi mensualidad. De repente, el Medicare original con tu Medigap es lo más indicado, ya que con eso tú solo te preocupas de pagar tus facturas y de un deducible anual mínimo de 226 al año, ¿sí? Y ya el red está cubierto al 100%. Si eres una persona que viaja, si necesitas doctores lejos de casa, tengo clientes que, pues, viven en la Florida y se fueron a hacer tratamientos al Anderson Cancer Treatment Center aquí en Texas, ¿verdad? Puedes salir del estado y usar, aprovechar la red nacional de Medicare, ¿de acuerdo? Si quieres tener esa libertad de poder ir a cualquier doctor y hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare, tienes esa ventaja, ¿sí? No quieres referidos. Si tú quieres tener el control de poder tú ir de frente a tu especialista, lo puedes hacer si tienes el Medicare original con el Medigap. Ahora, si tú tienes un plan de Medicare Advantage, ¿cuándo es mejor el plan de Medicare Advantage? Si tú me dices, mira, Walter, ¿sabes qué? Mi situación es un poco complicada, mi presupuesto es, digamos, un poco corto, yo necesito un plan que se me acomode al presupuesto, quizá puedas tomar un plan de Medicare Advantage, obviamente, después de confirmar que, ¿cómo se llama? Que tus necesidades con los beneficios del plan sintonicen, porque los planes de Medicare Advantage, por lo general, tienen un costo mínimo. Empiezan desde cero dólares al mes y el PPO, pues, también tiene una mensualidad muy bajita, ¿no? Ahora, si tú me dices, mira, Walter, ¿sabes qué? Yo, pues, este, no salgo del condado, raramente manejo, raramente salgo de la ciudad o del condado y estoy contento localmente con los doctores locales, siempre y cuando confirmes que tu doctor está dentro de la red o tu especialista está dentro de la red, puedes tomar un plan de Medicare Advantage que acepte a tu red local, ¿verdad? Y después de haber confirmado que tus doctores están dentro de la red y que obtienes el beneficio máximo por tu medicina y necesitas beneficios adicionales como, de repente, una tarjeta, pues, el reembolso, la tarjeta Flex, beneficios dentales, etcétera, puedes tomar un plan de Medicare Advantage que tiene beneficios que ya están incluidos en el plan y no necesitas pagar, ¿de acuerdo? Eso ya depende de cada caso, ¿sí? Recuerda, no estamos diciéndote que una opción es mejor que otra, ¿sí? Cuando hables con tu agente, tú y le miras, ¿sabes qué? Me interesa esta opción, necesito que me des una cotización, ¿sí? Conversa con tu agente, ¿sí? Ok, Walter, ¿cómo, dónde consigo más información? Puedes ir, puedes llamar al seguro social, al seguro social, perdón, puedes llamar a Medicare, es una línea de 24 horas, ¿ok? Es una línea de 24 horas a comparación del Medicare o puedes ir a la página de Medicare.gov que tiene una literatura, han mejorado la página y te lo digo, ¿por qué? Porque a veces antes de hacer un video, de los videos que subimos en la semana, pues sí, hay gente, parece que antes era la traducción, ¿verdad? Se ponían la traducción y la subían, no. Ahora sí puedo decirle que hay gente que ha corregido y pone frases con sentido en la página de Medicare.gov, así que está muy buena esa página. Nuevamente, si es la primera vez que nos visitas o si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que vayas o hagas clic a suscribirse en aprendiendomedicare.com para que puedas recibir notificación de los videos y pues te invito también a que si estás interesado en obtener una de nuestras publicaciones de los libros que escribí, tanto de la guía de cómo elegir un plan, que la tengo aquí, o si estás interesado en el libro que escribí referente a 50 preguntas más frecuentes sobre el Medicare suplementario y Medigap, que también está disponible en Amazon. Y bueno, por ahora eso sería todo. Esa es la clase. El enlace está en la descripción. Si quieres hacer una cita con nosotros para poder ayudarte, en caso no tengas agente, si no tienes agente, nos llamas al número que aparece en la pantalla, comparte esta clase, comparte el video y apoyarnos dando pulgar arriba, compartiendo y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte en la clase. Si estás desde un principio, Dios te bendiga. Cuídate muchísimo y pues espero hablar contigo pronto. Bendiciones. Adiós.